Estamos haciendo una jornada de concientización al reciclaje. Nosotros en esta esquina se radicamos un punto de arrojo de basura crónico. Los vecinos cuidan y lo que hacemos es insistir en la concientización y en la separación de los residuos domiciliarios. Donde tiran basura, están poniendo plantas, hoy pude ver eso, así que está bueno. Muy lindo y hace falta unas flores en casa para dar alegría. No teníamos un lugar donde dejar las botellas, los plásticos, cartones. Me parece genial, una propuesta muy buena. Es un regalo e indirectamente también te ayuda a reciclar y formar tus propias huertas, que es muy lindo.